Tenga cuenta si usted se duerme, porque si usted se duerme tiene otro y su corona se la va a llevar. Allí en el cielo hay un lugar, una corona para heredar. Allí en el cielo hay un lugar, una corona para heredar. Si tú te duermes, otro vendrá y tu corona la heredará. Allí en el cielo hay un lugar, una corona para heredar. Si tú te duermes, otro vendrá y tu corona la heredará. Allí en el cielo hay un lugar, una corona para heredar. Si tú te duermes, otro vendrá y tu corona la heredará. Y tu corona la heredará. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el señor No hay igual a su grandeza, no hay igual a su valor Que todo lo que hace, él lo hace con amor No hay igual a su grandeza, no hay igual a su valor Que todo lo que hace, porque todo lo que hace Él lo hace con amor, porque todo lo que hace No retrocederé, no retrocederé, porque Cristo Jesús me guarda con poder No retrocederé, no retrocederé, porque Cristo Jesús me guarda con poder Lo que yo soy se lo dejo a él, él me salvó y hasta no volveré Lo que yo soy se lo dejo a él, él me salvó y hasta no volveré Él me salvó Él me salvó Él me salvó No retrocederé, no retrocederé, hay que hagan espíritu en el camino, hay que hagan proceso, no retrocederé Negociate y canta, como la obra de Sion Negociate y canta, como la obra de Sion Porque grande, porque grande, porque grande, el santo de Israel Porque grande, porque grande, porque grande, el santo de Israel Río de Agua Viva con él por todo mi ser, ante la presencia del santo de Israel Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí el santo de Israel Lo que yo soy se lo debo a él Él me salvó y hasta no volveré Él me salvó y hasta no volveré Él me salvó Él me salvó Yo no vuelvo atrás, no sé usted No sé usted, yo no vuelvo atrás porque me salvó